Gerardo Rugama llegó este martes para ser internado en el hospital Escalante Pradilla, porque quiere una operación debido a problemas en su riñón. Él recibió el mensaje de la Caja Costarricense Seguro Social que asistiera este día a la cita, pero al final el médico que lo tenía que atender está en huelga. Ahora perdió la cita por la cual esperó unos dos años. Se tiene que presentar la fecha que indica la cita y llega uno aquí y le dicen que no, simplemente que el doctor no está trabajando. ¿Cita de qué tenía? Que hoy me iban a internar para operarme de un cáncer y resulta que ya. Me dijeron que tenía que volver a sacar la cita. ¿Operación de qué tenía? De un riñón. ¿Y hace cuánto tiempo ha esperado por esa cita? Tamaño poco, que hace como dos años. Otros tuvieron más suerte, fueron atendidos o bien le reprogramaron la cita. Tengo cita en neurología. ¿Y qué le han dicho? ¿Lo van a atender, no lo van a atender? Gracias a Dios sí, sí me van a atender. El doctor está ahorita atendiendo a otro paciente, estoy esperando que me llame. ¿Vino? ¿Sabía ya que le iban a atender o a la suerte? No, de hecho vine más temprano para ver si estaban atendiendo, pero el problema no está en el consultorio, el problema más bien está con las secretarias, porque hay algunas que no están. Entonces, como ellas no están, aunque esté el paciente y el doctor esté, no lo van a pasar. Ese es el problema que hay ahorita más bien. Sí, tenía una cita hoy en Medicina General y la muchacha me la reprogramó para dentro de ocho días. No están haciendo lo correcto, porque atentan contra la salud de uno, que no tengo pastillas para la presión. Pero ya hay buena atención, son amables por lo menos los pocos que están trabajando. Un servicio que se brindó, pero de manera parcial, fue farmacia. Está bueno, porque de ahí mucha gente necesita las medicinas y muchos que tienen medicina que, digamos, cada mes tienen que estar retirando. Entonces es muy importante que por lo menos la farmacia esté trabajando. Aunque es un poquito lenta, porque vemos muy pocos también. Sí, de ahí, pero por lo menos estamos, por lo menos hay alguien que nos atienda. Favorable, muy bueno para nosotros, porque necesitamos las medicinas, no hace falta, necesitamos que nos den algo. Sí, muy bueno, eso gracias a Dios es bueno, porque nos facilita retirar medicinas hoy. Está muy bueno, porque hace mucha falta y yo no estoy de acuerdo con la huelga, porque a todos los perjudica, la mayoría. Hay mucha gente que podría estar trabajando y no, ayer yo vine y no, pero ya me estaba, van a atender, gracias a Dios. Funcionando, digamos que entre comillas, verdad, porque aquí, sea en la farmacia, o sea donde hay citas, no hay nadie trabajando. Y por favor, que se pongan ellos las pilas como tienen que ser, porque aquí hay mucha gente pobre, que en realidad cuesta que vengan desde largo para que no vengan, para que vengan a perder el tiempo, el viaje en falso, como dicen, ¿no? Eso es muy mal hecho. En el caso del laboratorio no se dio ninguna atención, citas y cirugías están en su mayoría suspendidas. Porque en realidad es un porcentaje que no es el, no es muy alto el porcentaje que está en huelga, pero hay servicios esenciales o que son muy importantes para un hospital. Por ejemplo, enfermería, que enfermería si hay un apoyo como del 55% del personal que debería estar trabajando, que está apoyando el movimiento. Y enfermería es un apoyo muy importante para la atención directa al paciente. Entonces, en esos términos, sí, si no hay consulta, no hay cirugías, pues lógicamente.